Salí corriendo aquella noche rota al ver con quien estaba su mila derrota si te cuentan que no valgo, que no vendo ningún disco en realidad yo soy la hostia aunque esos no sepan ni que existo Déjalo todo y vente conmigo Déjate llevar, reconozco un sitio donde seremos muy felices y tendremos muchos hijos y saldremos a conciertos y por las noches oiremos muchos discos, es genial mi historia aunque aún no te lo he pedido seré gilipollas siempre me pasa lo mismo hoy en media hora sale un tren a San Francisco vámonos a San Francisco ¡Gracias! ¡Gracias! Es genial mi historia aunque aún no te lo he pedido seré gilipollas siempre me pasa lo mismo hoy en media hora sale un tren a San Francisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!